...te se agripe para que venga de luna a trabajar contento, saludable. Deja de... Deja de... Oye, no lo hemos pasado muy bien, llegó el viernes, nos tenemos que ir, pero nos quedamos aquí con nuestro amigo Enrique. Nos quedamos gustando de la tremenda orquesta, espectacular, nos ha puesto a bailar a todos. Gustavo Enrique y su orquesta. Nos quedamos con Gustavo Enrique entonces y nos despedimos y nos veremos el lunes con más de En Contacto. Ok. Chapacay, no te detengas que el reggaetón tiene la renta, tú me te pongo para que apretan, para respetar que el party se sienta. Chapacay, no te detengas que el reggaetón tiene la renta, tú me te pongo para que apretan, para respetar que el party se sienta. La salsa y el reggaetón se dieron juntos la mano para llevarle a la gente el baile en combinación. Ahora vengo a cantar, para mi gente salsera, la rumba se está imponiendo, que una salsa está candela. Y por si le falta más, al público bailador, al rico del reggaetón, vamos a empezar esta fiesta. Que siga, siga la rumba, los rumberos se prendieron con mis salsa y reggaetón. Chapacay, no te detengas que el reggaetón tiene la renta, tú me te pongo para que apretan, para respetar que el party se sienta. Chapacay, no te detengas que el reggaetón tiene la renta, tú me te pongo para que apretan, para respetar que el party se sienta. Y por si te queda duda, de lo que te estoy diciendo, te invito a venir a gozar, salsero, reggaetonero. Ahora te voy a traer a un circo guayaquileño, baile dice Roger Hill, que es madera de guerrero. Salsa y reggaetón, el baile es garantizado, vamos todos bailadores, los ritmos están pegados. Salsa y reggaetón, el baile es garantizado, vamos todos bailadores, los ritmos están pegados. Esta salsa reggaetón que vengo yo cantando, este ritmo que se pone nuevo es el que está pegando, el niño grande viejo en toda parte lo está bailando, y para ver gente rumbera aquí el barrio está gozando. Salsa y reggaetón, salsa en la rumba, ya la fiesta se prendió. Salsa y reggaetón, la salsa reggaetón que yo te canto, mi corazón. Salsa y reggaetón. Oye, cúrate tú como me curo yo. Salsa y reggaetón. Salsa, 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 salsa y reggaetón. ¡Fuega, Carlitos! ¡Fuega, Carlitos! ¡Fuega, Carlitos! Y esta rumba se prendió. De Guayaquil para el mundo Díselo Edwin Esa marca y no te dedicas Quieres que no me tienen aliento Tiene un barca renta Para desventar que el país se sienta Esa marca y no te dedicas Quieres que no me tienen aliento Tiene un barca renta Para desventar que el país se sienta En contacto Información y...